Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Universidad Católica, Sergio Mina, entrega para Facundo Martínez Este se desprende para Robert Arboleda Sergio Mina otra vez por el costado izquierdo Aquí puede estar el peligro, avanza la Católica por estar, puede estar Sergio Mina, Federico Nieto, ahí con el gol, 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 gol ¡Gol! El camarata, gol de la Católica y la Universidad Católica Decíamos aquí puede estar el gol corrido por la izquierda Y aparece Henry Pata Cortito, prepara otra variante, este es Álvarez, el nacional Sí, el Ángel Álvarez precisamente A ver, aquí puede estar, llegó, no Hacia arriba No pudo tener mayor colectividad en ese remate La más clara oportunidad, el gol para el equipo habilitar En estos momentos, no pudo calcular de buena con la pierna derecha A ver, ya la cobró, la ejecutó a Mary Altura Está el cabezazo, va a llegar el gol, llegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Camarata! El infaltable del gol Bruno Vílez, el argentino Ahora sí, con el toro de buena manera Se escribe la segunda del partido Y está afianzando esta victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!